Les gustaría ver la creación de su propio universo, parece que este será el más interesante que hay. Con el final de Ben 10 Omniverse se dio paso a la creación de un nuevo universo, creando un reinicio de la historia, que ahora conocemos como Ben 10 Reborn. Esta es una historia diferente que inicia mucho después de que Ben encuentra su Omnitrix, un par de meses para ser más precisos. Y te digo todo esto porque Ben ya ha conocido a diversos enemigos y ha tenido el uso de 9 de sus alienígenas. El inicio del reboot nos ubica en el debut del nuevo alienígena, Overflow resulta ser el alienígena número 10 dentro del Omnitrix. Los otros 9 son 4 brazos, el alienígena rojo super poderoso, Fuego, el alien inicial de Ben 10, XLR8, que siempre será XLR8, Diamante que viste de amarillo, Cannonball, Materia Gris. Y con participaciones especiales del nuevo Ultra T que ahora es morado, Wildbind que ahora tiene pierdas e Insectoide que es una libélula. Si te preguntas por qué ha pasado esto, pues es una de las pequeñas variaciones que nos encontramos en la dimensión del reboot. No todo va a ser igual a como lo conocíamos. En esta dimensión nos encontramos con que el abuelo Max es un completo inútil, o al menos eso nos hace pensar. Mira con la cara que te mira Kevin. Aquí también nos encontramos con que Gwen lastimosamente es de los pañuelos verdes. Lastimosamente no tiene poderes. Durante todo el viaje del equipo Tenison será una niña normal y corriente que usará su inteligencia como su mayor arma. ¿Y ahora qué hago? Usa un alien que conozcas a la perfección, como a fuego. Unos momentos después. ¡Juego en agua! ¡Ay, cómo no pensé en eso! Ok, no. Durante el viaje los Tenison... ¡Hey, bestia! Los Tenison encontrarán a diversos enemigos. Uno bastante familiar. ¿Qué está haciendo Hex aquí? Nada bueno. ¿Recuerdan que el reboot inicia tiempo después de que Ben encuentra el Omnitrix? Pues esta no es la primera vez que Ben trata con él. Ellos saben con el enemigo que se enfrentan. Y cómo no. Hex se presenta en el reboot con un objeto místico muy peligroso. Los guantes de los titanes. Capaces de mover montañas y convertirlas de nuevo en el polvo del que surgieron para remodelar el mundo. ¡Puedo sentirlo! ¡El poder de miles de dioses recorriendo mis venas! Por suerte, las nuevas habilidades de Ultratele permiten intervenir. Fusionándose con los guantes, mejorándolos hasta el punto que terminan destruyéndose a sí mismos. ¿Salvando al mundo por primera vez? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Ánimo aparece. Y no de forma física. ¿Ánimo? Es el Dr. Ánimo, accidente. El más ingenioso y más respetado científico en toda la historia de la... Bueno... Toda la historia. Durante el viaje el equipo de Tennyson se encuentra por casualidad con una de las bases secretas del Dr. Ánimo. La cual experimentaba con animales, mejorándolos y alterando su ADN. Aquí por primera vez el Omnitrix sufre una ligera falla. Que lo había dejado transformado a Ben en insectoide por un tiempo indeterminado. Ya era hora. Espera. ¿Eres un humano? Sí. Larga historia. No importa si este es un reinicio de la historia. Hay cosas que nunca cambian. Odio a los payasos. Hola niños. Emocionados por el gran día. Yo... Zombozo. Un enemigo memorable hace su debut oficial. Estos dos no se conocían. Siendo un villano muy respetable, Zombozo tiene como plan hipnotizar al público para luego robarles. Clásico engaño. Lo que Zombozo no sabía es que en este público se encontraba la familia Tennyson. Con amigos muy sospechosos del abuelo Max. La verdad es que son muy buenos. Mira con la cara que te mira Kevin. Para mí que son plomeros retirados. Con la ayuda de estos abuelitos el equipo Tennyson se retira hacia un nuevo rumbo. Donde por segunda vez nos encontramos con el Dr. Ánimo. Aún no en su forma física. Al parecer este malvado científico loco tiene un plan muy grande. Que lo lleva a seguir enviando sus súbditos para que hagan el trabajo por él. Aquí se nos presenta la nueva abominación de este loco. El traga todo. Un bicho gigante que literalmente se traga todo. El abuelo Max es uno de los desafortunados que pasa a estar dentro de eso. ¡Abuelo! Ok, normalmente siempre voy por el pau 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 para vencer. Pero no puedo arriesgarme a lastimar al abuelo. Así que... ¡Aquí abajo! ¡Os hará el cerebro en lugar de los músculos esta vez! Aquí por primera vez vemos un cambio significativo en Ben. Con la ayuda de materia gris logran sacar al abuelo Max sano y salvo. Aunque Ánimo sigue libre. Y las cosas parecen ir empeorando de a poco. Ya que el Omnitrix vuelve a fallar. Aunque si lo vemos desde otro punto no es una falla. Te explico. Ben pasa a estar en un estado de agotamiento. Donde ahora puede usar el Omnitrix inconscientemente. Incluso logrando el cambio de alienígena en alienígena. Ben, estabas cambiando de alien a alien mientras dormías. Ajá, seguro que sí Gwen. Parece que no soy el único que debe tomar una siesta. El que sí es un fallo y un gran fallo es cuando Ben descompone el Omnitrix. Y madre mía contra quien lo hace. Déjame te cuento que los climatones hacen su debut. Nuevos enemigos extremadamente peligrosos. Que tienen el poder de controlar el estado climático. Y un plan que nos deja muy intranquilos. Primero, los mamíferos de este parque van a temernos. Después, el resto del universo va a temblar al escuchar sobre los climatones. Los climatones, ¿eh? Ben decide hacerle frente con el Omnitrix averiado transformándose en brazos grises. Una fusión imperfecta que debilita al alien. A tal punto de caer contra los climáticos de un solo ataque. La situación llega a un punto en el que el equipo tenison debe tomar una retirada estratégica. El abuelo Max logra ver la transformación y parece saber lo que está pasando. No soy experto, pero me parece que está como en modo de reinicio. Será mejor no usarlo hasta que termine su ciclo de reparación. Sabias palabras de un abuelo Max. En medio del escape, los climatones aparecen. Y abducen el Ross Bucket hacia el tornado. Hey, mira X. Derrotados y sin esperanzas, Ben no tiene otra opción que usar el Omnitrix. Que en esta ocasión le entrega una amalgama. Una fusión de todos sus alienígenas en un estado casi controlado. Ben se prepara para luchar, pero se da cuenta que la tierra en realidad está en riesgo. ¿La tormenta va hacia el espacio? ¿Esto es a lo que se referían cuando dijeron ciclón cósmico? Aunque esto ha sido muy divertido, cabezón. Ya has presenciado demasiado. El tiempo para ambos parece haber terminado. Los climatones atacan primero. Pero la inteligencia de Ben logra sobresalir. En medio de la batalla se da cuenta de la presencia de una máquina que parece ser el centro del poder del ciclón. Por lo que con mucha sutileza logra engañar a los climatones. Haciendo que le disparen a su propia creación. El descontrol provoca que el ciclón se desborde. Arrastrando todo hacia el espacio. Incluyendo obviamente a los climatones. La batalla por la tierra ha sido ganada. Pero esta vez fue diferente a las demás. Esto deja en Ben una gran experiencia. Y un gran miedo de lo que puede haber más allá del universo. Esos climatipos planeaban algo grande. O sea muy malo. Y la verdad me pregunto. ¿Qué tal si la tormenta real está por llegar? Las lecciones ganadas en batalla servirán para Ben. Para los Temizong. Y para el futuro. El primero a reflejar esto es el abuelo Max. Que en medio de la batalla contra un nuevo enemigo. Llamado Vapor Smile. Le comenta a Ben de manera muy sutil. Que es mejor olvidar el pasado. Ben sé que fue un día muy traumático para ti. Pero si he aprendido algo en el día de hoy. Es que si te aferras al pasado con mucha fuerza. Evitará que avances. Ben a lo largo de sus nuevos enfrentamientos. Comienza a darle un mejor uso a sus alienígenas. Que lo llevan a realizar cosas que antes. No se atrevía a hacerlo. Como el brillo energetizado de diamante. El gran uso de Ultra T con los objetos. O darle la posibilidad de volar a Overflow. Todos estos son factores que llevan a mejorar a Ben. Ben a lo largo de su viaje con el equipo Temizong tendrá varias pruebas. Una de las más duras la tiene contra Lorde Sibel. Un nuevo enemigo. Quien planea partir la tierra en dos. No puedo oírte porque hay un loco intentando partir el planeta en dos. Y hay un muro de sonido alrededor del estadio. Lo sabemos abuelo, estamos adentro. Ben y Gwen se encuentran solos. La práctica de esos alienígenas le dan a Ben más confianza. Llegando a intentar nuevos ataques. Con la ayuda de fuego logra abrir una pequeña brecha en la pared de sonido. Logrando entrar y terminando con Lorde Sibel. Otra de las grandes pruebas se la dará uno de los personajes que ha permanecido oculto durante mucho tiempo. El Dr. Animo finalmente hace su aparición física y nos revela lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo. Por años he trabajado en mi rayo transmutador. Pero después de ver tu reloj en acción pensé en algo nuevo. El Animutador. Datos que serán de vital importancia en las siguientes temporadas. Lo particular del Animutador es que combine el ADN de dos especies. Y libera el lado salvaje de estos. Fin del dato de vital importancia. Debido al mejor uso de esos alienígenas. Ben comienza a confiarse un poco y no medir sus acciones. En la batalla luego de casi derrotar al Dr. Animo. Este comete un error gigantesco. Derritiendo el Animutador. Lo que nadie esperaba es que la explosión causara una mutación descontrolada en su mismo creador. Lo que conocíamos como el Dr. Animo se ha ido. Y solo queda una bestia llena de ira y mucho poder. Ben finalmente tendrá la batalla más ultraviolenta y más batalla. La preocupación de Ben aumenta. Ya que ningún alienígena parece hacerle frente. Sin opción de derrotarlo. Ben recuerda una foto del padre del Dr. Animo. El único que podría volver a la normalidad a este ser. Con el Omnitrick sin energía. Y a punto de ser derrotado. Ben se la juega. Logrando que el Dr. Animo vuelva a la normalidad. Toda mi vida he trabajado para continuar el legado de mi padre. Y tú la arruinaste Tennyson. La arruinaste. Muy bien. Suficiente. Jamás va a ser suficiente. Volveré para vengarme. El Dr. Animo es uno de los mejores enemigos en el reboot. El cual tiene una historia decente que será analizada en la deconstrucción y crítica de la primera temporada del reboot. Que son los siguientes videos a estrenarse en el canal. Así que si te gusta este contenido. Pégale una me gusta de este video. Una suscribida al canal. Y una campanada a la campana. Y seguime en Instagram que tengo Instagram y Twitch. Donde estamos analizando los capítulos de Ben 10. Zombozo regresa una vez más para darle una prueba final a Ben. El cual tiene como objetivo hipnotizar el mundo entero. Has perdido niño. Con mi poderosa hipnoenergía. Crearé a mi ejército de esclavos. Y dominaré el mundo. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Clásico engaño. Con el abuelo Max y Gwen bajo las órdenes de Zombozo. Ben tiene algo de suerte. Ya que el Omnitrix le entrega Ultra T. El alienígena perfecto para revertir la situación. Ahora todos volverán a la normalidad. El control casi perfecto de sus aliens. Y la cierta ayuda del Omnitrix en momentos exactos. Hacen que Ben desee mucho más poder. No soy tan poderoso. ¿Más poder? ¿10 aliens no basta? Nublado luego de su batalla inconclusa. El Dr. Animo reaparece con una nueva mutación. Siendo una de las mutaciones más fuertes de Animo. Acaba fácilmente con Cannonball. Pero eso no es lo peor. Yo soy el que suena. Ese sonido es nuevo. El Omnitrix comienza a fallar emitiendo un rido extraño. Animo revela su plan. Y comienza lo que podríamos llamar el principio del fin. Ya que el Omnitrix le entrega a Ben un nuevo alienígena. Al cual inconscientemente llama a Gat. Los poderes de este nuevo alienígena sobrepasan a la mutación del Dr. Animo fácilmente. Ganándose la admiración de Ben. Y convirtiéndolo inmediatamente en su alienígena favorito. Todos admiren al rey calamar láser espacial Gat. Dato que será de vital importancia para el final. La especie de Vilgax puede sobrevivir. O al menos resistir mucho a la lava. Fin del dato de vital importancia. Lastimosamente Ben no está preparado para tanto poder. Los Ten y Son deben intervenir. No sé si Gat es el mejor alien para este trabajo. ¡Claro que es el mejor para este trabajo! ¡Es el mejor para todo! Ben, esto es realmente serio. Aún no puedes controlar a Gat. ¡Shh! Tú confía en mí. Un cegado Ben vuelve a usar a Gat arruinando las cosas. El volcán hace erupción. Y el Rosebucket queda atrapado. Por suerte Gat es lo suficientemente poderoso. Como para eliminar al bicho gigante. Evitar la lava y salvar al Rosebucket al mismo tiempo. F***ing amo Gat. Ah, ¿no deberías haberte convertido en Ben? Debería. Pero no. Raro. Todo marchaba relativamente bien. Hasta que empieza a marchar relativamente mal. Algo dentro del Omnitrix está provocando que Ben no pueda controlar sus transformaciones. Transformándolo en alienígenas al azar. La preocupación del abuelo Max hace que recurra a un antiguo amigo. El cual parece tener algo de experiencia en esto. Vayamos abajo y hallemos a mi amigo Phil. Ya no quiero perder más tiempo. En la búsqueda encuentran a Phil. Quien se encontraba atrapado en un subterráneo. Con la ayuda de cuatro brazos logran reparar el tren y seguir su camino. Yo no celebraría aún. Exacto abuelo Max. Las cosas empeoran a cada segundo. Ya que en medio de su escape son interceptados por tres alienígenas. Que Phil lo reconoce como cazarrecompensas que buscan el Omnitrix. ¿Quieren el Omni? Eh, quieren, quieren tu reloj Ben. Ben se transforma rápidamente en Overflow. Donde nos presentan un nuevo ataque llamado Inundación. Pero con el Omnitrix fallando cada 3x4 hacen que la batalla se salga de control. Logrando arruinar la consola del tren y dejándolo sin opciones de detenerse. Al ver la situación los alienígenas enemigos se retiran. Y Ben transformado en Walvine duda del poder de sus aliens. No puedo llegar hasta allá, sí. Necesito un alien más poderoso, como Agax. Créeme niño, tienes todo el poder que necesitas justo aquí. El abuelo Max llega para ayudar. Y con los consejos de Phil, Ben recupera la confianza a tiempo. Y logra salvarse al último momento. Épico. Max interrumpe el momento. Y le pregunta a Phil el por qué el Omnitrix está fallando. Y por qué esos alienígenas lo atacaron. A lo que Phil responde que no querían el Omnitrix. Sino lo que hay dentro. ¿Adentro? ¿Pero qué? Luego de varias investigaciones, Phil no logra encontrar el error. Por ahora lo único que puede hacer es monitorear las señales de energía de los continuos cambios de formas alienígenas. Un Ben molesto al ser un conejillo de indias decide liberar su ira en el bosque. Donde al intentar retirar el aparato de monitoreo del Omnitrix comete un error. Y logra grietarlo. Haciendo que las señales del Omnitrix se emitan con más fuerza. ¿Por qué no quieres que consiga la felicidad? Las debidas acciones llaman la atención de un extraño ser que llega del espacio. El hermano gemelo anciano de Gax. Este casualmente parece ser de la misma especie de Gax. Un quimera anciano. El cual se presenta como Bill. Y le ofrece sus conocimientos quimera. Para que Ben pueda sacar el potencial máximo de su alienígena. Ben tras un poco de entrenamiento se da cuenta que con precisión y disciplina podría ser indestructible. El anciano toma la confianza de Ben y se la pasa por los Nanite. Ya que en un descuido lo traiciona absorbiendo a Gax. No tengo ni idea de lo que está sucediendo aquí. Pero tal vez debería comenzar a golpear cosas. Tranquilidad. Yo te explico. Dentro del Omnitrix se encontraba un ADN quimera. El cual conocemos como Gax. El alien número 11. Pero déjame te cuento que te digo que en realidad este ADN le pertenecía al conquistador de mundos Bill Gax. Quien hace mucho tiempo atrás había sido dividido. Debido a su inmenso poder y su ansia de conquistar el universo. La señal que emitía el Omnitrix era una alerta que informó de su estado a su mitad malvada y a los cazarrecompensas. Quienes vuelven a la batalla. Esta vez para detener a Bill Gax. Bill Gax se ha combinado. Hay que detenerlo. Lastimosamente es demasiado tarde. Bill Gax derrota a los cazarrecompensas y luego le da una paliza a Ben. Lo peor es que el Omnitrix luego de los daños producidos parece haberse fundido. Emitiendo las señales de los 10 alienígenas. Pero no la de su portador. Ben. La única opción que Phil propone es vencer a Bill Gax y terminar con sus problemas. Aunque me parece plan con maña. Bué. Ben decide luchar por última vez. Así que comienzan los chingadazos finales. I will. ¡Suscríbete al canal! Y al dar todo de sí, Ben sabe que no puede contra Vilgax. Ben, en un acto desesperado, llega a la batalla. Pero Ben tiene las cosas muy claras. Tengo una misión para ti. Necesito que cuides al abuelo. ¿Ben? ¿Pero qué? ¿A qué vas? Ben debe hacer todo lo que esté a su alcance para eliminar a Vilgax y salvar la Tierra. Aunque su vida dependa de esto. Ben se transforma en Ultra-T y rápidamente comienza a averiar la nave de Vilgax. ¡Qué inteligente niño! ¡Pero nos has condenado a ambos! ¡No puedes escapar! ¡Y el Omnitrix no puede ayudarte! ¡Si mi nave va a caer, tú vas a caer con ella! Ben piensa en su familia. Y como última opción decide mejorar el Omnitrix con la ayuda de Ultra-T. Después de una acción muy arriesgada, Ben obtiene un nuevo Omnitrix. Y con esto el control maestro sobre sus alienígenas. Las batallas contra sus antiguos enemigos. Más la perfección de las habilidades de sus aliens llevan a Ben a darle una paliza a Vilgax. Con la nave a punto de estrellarse en la lava, Ben deja a Vilgax a su propia suerte. Y se transforma en XLR8 para lograr escapar y reunirse finalmente con su familia. Pero las cosas no terminan aquí. Ya que el equipo de Nison se debe preparar para las nuevas amenazas. Pero lo hará con Ben. Un nuevo Omnitrix y un nuevo alienígena. Que le entregará varias sorpresas a la segunda temporada. El resumen de la segunda temporada comenzará dentro de poco en Twitch. Así que muy atentos en la parte de comunidad. Así que déjame tu like para saber si te gustó. Y para que pueda traerlo lo más pronto posible. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Frío y conmigo será hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.